¡Adiós! 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 ¡Ahhh! ¡Esa la fe se nos sabe a presentar! ¡Ya que se ha movido a los dos de mi casa! ¡Y la gente la mano se la hace a ver! ¡Y la gente se forma a la nación! ¡Con las vices! ¡Ahhh! ¡Aviéntense locos! ¡Aviéntense locos! ¡Aviéntense locos! ¡Aviéntense locos! ¡Aviéntense! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡Arientes y en noches! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Los equipados parados siempre atoran! ¡Cười la ventana siempre atoran! ¡Los equipados parados siempre atoran! ¡Los equipados parados siempre atoran! ¡Los equipados paradosли! ¡Los equipados parados siempre atoran! ¡Los equipados parados siempre atoran! ¡Los equipados parados! ¡Los equipados parados y deport humanos! ¡VRRR! ¡Le sitä que intentan! ¡Muy bien! ¡Me PRUZ ENSURANTIDAD! ¡Los equipados arendar! ¡Arientes y en noches! ¡F tamanos! ¡Adiós, gente, loca! ¡Adiós, gente, loca! ¡No pasé la madre! ¡No pasé la madre! ¡No pasé la madre! ¡No pasé la madre! ¡Ah, yeah, eh! ¡Adiós, gente, loca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!